En todos los lugares, siempre que llegaron los equipos y terminaron quitando los tapones, los tapones eran basura. ¿En el bulevar del hipódromo o igual? En el bulevar del hipódromo y en todos los lugares que ustedes vieron inundaciones, excepto en Soyapango y en algunos otros puntos de que ya en San Marcos, que la crecida de la quebrada se desbordó, eso sí fue el caudal o la cantidad de agua que cayó en poco tiempo. Por eso le decía, en muchos lugares fue el tema de basura, pero en otros ya eran otros factores los que nos provocaron la afectación. Ya tenemos en esos lugares, desde ese día fuimos al territorio y se hizo un levantamiento de todas las afectaciones. Bueno, aquí fue basura, entonces aquí tenemos que ver con las alcaldías qué hacemos. Aquí fue un tema que no tiene que ver la basura, pero ya es un tema que hay que arreglarlo, que hay que ver cómo se consigue dinero porque ya es un trabajo, ya es una obra y todo eso se está haciendo y se está atendiendo.